Las ruedas de los autobuses van girando, van girando, van las ruedas de los autobuses por toda la ciudad. Las puertas de los autobuses se abren y cierran, abren y cierran las puertas de los autobuses por toda la ciudad. La gente en los autobuses se sube y baja, sube y baja. La gente en los autobuses por toda la ciudad. Preparados para una vuelta. Cuando sube un bebé va, guau, 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 guau. Cuando sube un bebé va, guau, 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 por toda la ciudad. Las mamas siempre dicen, los papis siempre dicen, por toda la ciudad. ¡Vamos! 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 Si yo viviera dentro del mar, grandiosas aventuras podría realizar. Como pues y un cadával podría ser amistad si yo viviera en el mar. De la cola una ballena podría tomar. ¡ ¡Eso sería genial! Los tentáculos de un pulpo podría contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 Si yo viviera dentro del mar Trencias aventuras podría realizar Con un pez sin calamar podría ser amistad Si yo viviera en el mar Sería divertido ver a un lato Hablar con un caballito del mar Unir a un pez delante al nadar Mueve su aleta sin parar Si yo viviera dentro del mar Trencias aventuras podría realizar Con un pez sin calamar podría ser amistad Si yo viviera en el mar Con un pez y un calamar podría ser amistad Si yo viviera en el mar Siete días hay, siete días hay Siete días en la semana Siete días hay, siete días hay Siete días en la semana Domingo, lunes, martes, miércoles Jueves, viernes, sábado Domingo, lunes, martes, miércoles Jueves, viernes, sábado Muy bien niños, ahora vamos a cantarla en inglés There are seven days There are seven days There are seven days in the wind There are seven days There are seven days There are seven days in the wind Sunday, Monday Tuesday, Wednesday Thursday, Friday, Saturday Sunday, Monday Tuesday, Wednesday Thursday, Friday, Saturday ¡Oh, muy bien! Ahora vamos a cantar solamente los días de la semana en español. Domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado. 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 Soy un lugar de baile, no me lo soy, vamos a ser, soy raro y divertido, no lo vas a creer. Uno, dos, tres, cuatro, seis, cinco, ocho, nueve, diez, con tanto divertido, al derecho y al de diez. Uno, dos, tres, cuatro, seis, cinco, ocho, nueve, diez, con tanto divertido, al derecho y al de diez. Contar con las manos y también con los pies, si termines sabrás cuando has crecido este mes. Contar letras de nombres es la gran diversión, o ser adivinanzas de numeración. Contar con los números, hoy vamos a ser, soy raro y divertido, no lo vas a creer. Uno, dos, tres, cuatro, seis, siete, ocho, nueve, diez, con tanto divertido, al derecho y al de diez. ¡Ladar mi bolsa! ¡Ladar mi bolsa! ¡Ladar mi bolsa! De la imaginación, haré una linda creación. Sí, haré una linda creación. ¡Oh, ya lo dijiste, Miguel! ¡Equí son males son importantes! ¡Oh, sí! ¡Oh, arráncate, Miguel! ¡Oh, arráncate, Miguel! Cuando yo cumplí tres Y mientras más crecía, más podía entender Que algunas cosas están bien que otras cosas están mal Es tener buenos modales nunca está en paz ¡Eso es! ¡Buenos modales! ¡Oh! ¡Buenos modales! Son realmente importantes En el mundo no hay nada mejor muy imposible esta canción eso es y vamos a ver son realmente importantes en el mundo no hay nada mejor